Cuando queráis. Bueno, ¿cuáles son tus impresiones del partido? Bueno, no hemos hecho buen partido, ¿no? Teníamos que haber estado un poquito mejor en todo, ¿no? En la defensa, un poquito más, con las ideas muestradas en ataque. Ellos han estado mejor y de hecho el marcador ha ido ahí todo el partido, ¿no? Desde el 3-0 inicial, yo creo que hasta el minuto 58 no hemos conseguido una pata del partido, ¿no? Y vamos, a falta de dos minutos estábamos de dos abajo, ¿no? Lo cual la lucha y la entrega del equipo está ahí, ¿no? Está ahí hasta el final, nunca hemos conseguido un partido perdido y de hecho al final podríamos haberse acabado algo. Y está la ronda, ¿no? Somos un equipo que está creciendo, un equipo que se tiene que hacer y aprender de esos tres partidos, ¿no? que nos sirvan para ir el micro de Salomio y jugar con... con esa... no sé, con esa facilidad que juegan los equipos grandes, ¿no? Aquí juegan a una velocidad y con una tranquilidad que al final siempre lo solucionaban, ¿no? Nosotros cada vez jugamos con un poco de estrés por, bueno, esas ganas, ¿no? Que nos... que pasemos a... a tener mentalidad de equipo grande, ¿no? Y eso tarda tiempo, está raro. Nos tenemos que dar el respeto de los árbitros. Que hay mucho trabajo. Y... no es excusa, ¿no? No tenemos que poner a los árbitros como excusa nunca. Aunque nos perjudiquen en la última acción o en todo el partido que nos vayan. Me mando con decisiones. Tenemos que jugar mejor y tenemos que estar por encima de eso. Intentar estar por encima de los árbitros y el juego del otro equipo, ¿no? Y eso sería lo ideal para... para llegar a los últimos minutos con más opciones de la parte. Quizás lo que más duele es eso, ¿no? Que no... no se ha jugado bien, sobre todo en el... en la primera parte. Pero se ha... se ha estado peleando, se ha estado cerca. Se ha llegado a... a... a remontar igual al partido y al final, por esas decisiones, te vas de vacío. Sí, sí, sí. Como tú dices, muchas... muchas pérdidas de balón. Muchos fallos de lanzamiento. Su portería ha estado bien. Nos está costando otras situaciones claras, ¿no? De lanzamiento. También es verdad que su defensa era... defensa atrás y defensa muy fuerte. Con lo cual había que ir muy fuerte a uno contra uno y... y si ahí los árbitros no van poco a poco sacando... cada... cada choque fuerte de dos minutos no van diciendo exclusiones y deja jugar, deja jugar... pues también te lleva a situaciones complicadas. Eh... Bueno, tenemos que... lo que he comentado antes, ¿no? Que esto nos sirva para mejorar. Para hacer mejor partido contra... Logroño y que nos dé un poco más de... confianza en nuestro juego para... sabiendo que luchando hasta el final podemos... jugar contra ayer y ganar a cualquiera. Como empezamos contra el Barça, como empezamos... eh... como lo hemos demostrado hoy, que... si tenemos esa confianza podemos... ganar puntos a cualquiera, entonces... hacerlo desde el principio y a ver si... sin más. El primer paso es bien por eso. Por supuesto. El primer paso es con ese entrenamiento... preparar bien el partido, eh... pensar sus puntos fuertes, ajustar más nuestro juego, nuestro ataque... y a veces sigue... seguimos con... con precisiones de pase de balón a veces, ¿no? Y a veces, eh... tenemos más o menos las ideas claras, pero nos falla... en el momento de pase. Bueno, yo creo que es tiempo también y... el sistema... el juego no es fácil y hay que... no es fácil meter un buen nunca y... hay que elaborarlo y... esa elaboración a veces perdemos el balón y eso es lo que hay que ir climando, ¿no? para mejorar. ¿Y estás dejando también las bajas en la primera línea? porque Jorge... tiene muchos minutos... o tú has estado también de centrar un rato... ¿Os afecta eso también? Sí, sin duda, sin duda... estará lo que no pueda todavía... eh... Robert, por ejemplo, que ya está de alta en el juego en un minuto... cuando esté en la defensa nos ayudará mucho... eh... que Jorge Maquela esté solo en su puesto también... estará lo que es... que es duro y... y... y eso en los minutos finales se paga, ¿no? o en... o que no se puede mantener el ritmo físico durante... los treinta minutos de la primera parte... hay que hacer cambios siempre... entonces... eh... claro que se juega en contra nuestro, ¿no? por supuesto... pues muchas gracias... muy bien a vosotros...